Juego por Burgos, por Juegos, por el plantillo hermano Porque siempre en Burgos matamos a Pucelanos Tienes la morcilla dentro de Atuano Voy a demostrar en Juegos quien es el veterano Juego yo pues tu nivel es ínfimo y el mío se aproxima a lo lírico Hoy pierde el mayor contra el joven, esto es tote contra el hockey Yo soy los Juegos Olímpicos Yo soy como Harry con Gryffindor Tienes preparadas desde el paleolítico Sabes lo que pasa negrata que el de Burgos te enseña como el África bombata ¿Y el juego dónde está? El juego solo en tu retraso mental Si antes has dicho que tú sabías que te iba a elegir O sea que estás jugando únicamente a recordar Tú juegas pero fuera de juego Y yo golpeo como McGregor Dentro de los Juegos Olímpicos Yo creo que en Burgos siempre va a ganar el más mítico Va a ganar el mítico claro mi bro Si he venido tres veces y he ganado dos Tú gritas y yo rapeo con sigilo y tal Tú jugo ganando jugando solo con autoridad Me da igual que no me griten en Burgos No es novedad porque en juegos siempre he impartido calidad Soy la derecha de Alcalá El remate de Galán O en la pista artista sacudo a Lonambaldián ¿Sabes lo que no eres? Con la edad que tienes una persona real Eres agresivo en la pista y llegas una hora tarde Juega, no respeta al rival Soy un referente ¿Y sabes lo que pasa? Eso es lo evidente Soy real Sí, para toda la gente Porque me presento y son los primeros como el del puente ¿Tiras tú? Cállate, eso está en el cara Tienes cojones que te habían dado tiempo y has tirado otra No vas a ganarme ni haciendo trampas ¿Lo tenéis? Dos, dos y ya lo tenéis Dos, uno ¡Lleva Ruiz! ¡Unido para Torki!